Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Estos son los destinos más solicitados por los ciudadanos para viajar en tren a estas fiestas. Aunque el número de viajeros aumenta para la mayoría de ciudades con motivo de las Navidades. Pues estas Navidades hemos venido aquí antes a ver Madrid, ahora volvemos a Málaga. El tren es para mí el más cómodo, el que me lleva del centro de la ciudad al centro de la ciudad. Y además me permite ir leyendo, ir trabajando, ir tomándome un café. Para hacer frente a la demanda, Renfe ha reforzado su oferta en los días claves del periodo navideño y ofrecerá más de 5 millones de plazas para viajar en sus trenes desde el 22 de diciembre al 8 de enero. Pues estas Navidades esperamos un incremento de viajeros muy importante, estimado en un 20% con respecto a lo que sería un periodo normal o valle. Esto por ejemplo supone en las líneas de alta velocidad y larga distancia que nos vayamos a un movimiento de un millón y medio de viajeros en este periodo. Además de facilitar el transporte de pasajeros, Renfe tiene como objetivo ser más sostenible. Por ello, los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de la compañía no producen emisiones directas y son neutros en carbono. Nosotros trabajamos día a día porque nuestros servicios sean lo más eficientes posibles. Lo que transportamos en viajeros y en mercancías en un día evita 4,1 millones de toneladas al año de emisión de CO2 a la atmósfera. La velocidad, la comodidad y cada vez más la sostenibilidad son los principales motivos por los que los viajeros eligen el tren para viajar.